El presidente iraní, Hassan Rouhani, insistió hoy en que salvar el acuerdo nuclear de 2015 depende de Europa, tras la retirada de Estados Unidos, y lamentó que el pacto se encuentra en un momento muy crítico. Después de la retirada ilegal de Estados Unidos del JCPOA, siglas en inglés del acuerdo nuclear, el balón está en la cancha de Europa durante un tiempo limitado, aseguró en una reunión con el nuevo embajador británico en Teherán, Rob Macaire. Rouhani indicó que en este «momento muy crítico en la historia con respecto al JCPOA», las medidas para compensar la retirada de Estados Unidos son muy importantes para la nación iraní, según un comunicado de la presidencia. Las autoridades iraníes negocian con el resto de los países firmantes del acuerdo nuclear Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, que sus intereses derivados del pacto sean garantizados. El acuerdo de 2015 limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán, pero la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos amenaza su futuro. Una de las principales demandas de Irán es poder mantener sus exportaciones petroleras, que el mes pasado alcanzaron los 2,8 millones de barriles diarios de crudo y condensado.